En el barrio Manuela Beltrán, al oriente de Cali, fue capturado Jorge Eduardo Manzano Ortega, alias El Hechicero, esto cuando uniformados lo requieren en un procedimiento de verificación de antecedentes, identificando que aparece solicitado por varios delitos. Frente a eso, el coronel Didier Estrada, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cali, indicó que al parecer este sujeto se dedicaba a la comercialización de armas artesanales. Al parecer este sujeto se dedicaba a la comercialización de armas de fuego de manera artesanal en la ciudad de Cali. Aparentemente él distribuye armas de fuego a diferentes personas que se encuentran al margen de la ley. El operativo efectivamente se hizo en coordinación con el CTI, este operativo se hizo al oriente de la ciudad de Cali. Cabe indicar que se conoce que esta persona había cumplido una condena de un año y cuatro meses en el año 2015 por el delito de tráfico y fabricación de estupefacientes en la calle de Villahermosa. Ante estos antecedentes, el coronel indicó cuáles fueron los delitos imputados por la comercialización de armas artesanales. Este sujeto tiene una orden de captura por orden judicial consistente en una medida de aseguramiento por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con la fabricación, porte y tráfico de armas en concurso agravado. De esta forma este hombre fue dejado a disposición de la fiscalía y en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de legalización de captura.